En esta lección usaremos Desmos.com para explorar la espiral de Arquímedes, dada por la ecuación polar R es igual a N Theta. Para comenzar, vamos a Desmos.com. Y haga clic en la calculadora gráfica. En la celda 1, ingrese R es igual a N Theta. Para ingresar Theta desde el tipo de teclado en Theta o usando el teclado Desmos, haga clic en ABC. Y Theta está en el extremo derecho. Observe como también tenemos la opción de agregar un control deslizante para N. Avancemos y hagamos eso ahora haciendo clic en N, y observemos como tenemos un gráfico de una espiral. El intervalo para Theta es de 0 a 12 pi. Entonces, tenga en cuenta para esta exploración, Theta siempre es mayor o igual que 0. Sin embargo, antes de usar un control deslizante para N, cambiemos la cuadrícula de rectangular a polar. Haciendo clic en la llave inglesa en la esquina superior derecha, debajo de la cuadrícula, haga clic en el gráfico polar. También tenemos la opción de radianes o grados. Quedémonos en modo radian, y ahora hacemos clic fuera de este menú para cerrar el menú, si lo deseamos. Podemos acercar o alejar usando los botones más o menos en el extremo derecho. Menos se aleja, más se acerca. Avancemos y usemos esta ventana aquí por ahora, antes de explorar cómo N afecta el gráfico. Tracemos este gráfico de digamos 0 a 4 pi. Para hacer esto, hagamos clic en la celda 1. Haz clic y mantén presionado el círculo rojo a la izquierda. Cambiemos este gráfico a guiones y cambiemos el color a naranja. Haga clic fuera de este menú. Ahora queremos duplicar esta ecuación haciendo clic en el engranaje, y luego haga clic en la opción duplicar, y ahora iremos a la celda 2. Cambiemos el estilo de este gráfico haciendo clic y manteniendo el círculo naranja a la izquierda. Cambiemos el estilo a sólido y el color a púrpura. Haga clic fuera de este menú. Y ahora vamos a restringir el dominio para la variable teta de 0 a, luego cree un control deslizante para A. Para hacer esto, tenemos que usar los corchetes, que con el teclado de esmo se encuentran aquí en la parte inferior. Entonces haga clic en los corchetes ondulados, y ahora vamos a ingresar 0, menor o igual que teta. Menor o igual a A. Observe que ahora tenemos la opción de agregar un control deslizante para A. Avancemos y hagamos esto haciendo clic en A, y ahora cambiemos el intervalo de A de 0 a 4 pi. Haga clic en el negativo 10. Ingrese 0 tab 4 pi. Para pi podemos ingresar un pi desde el teclado. O desde el teclado numérico. Pi está aquí hacia la pestaña inferior. Tengamos el paso B, pi dividido por 12. Haga clic fuera de la celda 3. Cambiemos el valor de A a 0 arrastrando el control deslizante hacia la izquierda. Y ahora podemos arrastrar el teta hacia la derecha, y ver la espiral trazada desde 0 a 4 pi radianes. Observe cómo se traza la espiral en sentido antihorario. Observe cómo tenemos 12 revoluciones completas, completas de la espiral, porque el intervalo es de 0 a 4 pi. Si queremos la espiral completa, tendríamos que cambiar el límite superior de A, de 4 pi a 12 pi. Avancemos y hagamos eso. Haga clic en el piso pi. Ingrese 12 pi. Haga clic fuera de la celda 3. Cierre el teclado de esmos y continúa deslizando hacia la derecha. Siempre podemos alejar o acercar si lo deseamos. Alejar lo suficiente, podemos arrastrar hasta 12 pi. Para obtener la espiral de 0 a 12 pi radianes. Sigamos adelante y acerquémonos. Y ahora veamos cómo el valor de n afecta la espiral. Tenga en cuenta que sólo estamos usando el ángulo teta de 0 a 12 pi radianes, lo que significa que teta no es negativo. Entonces cambiemos n a 0. El gráfico desaparece y observa que a medida que aumenta n. La espiral se agranda, o podemos decir que los puntos se alejan más y más del polo. Observe cómo la espiral está en sentido antihorario. Entonces, cuando teta es positivo e impositivo, la espiral es en sentido antihorario. Y ahora cambiemos n de nuevo a 0. Ahora vamos a mover n en la dirección negativa. Observe que cuando n es negativo, la espiral ahora está en el sentido de las agujas del reloj, y podemos decir que el valor absoluto de n aumenta. La espiral se agranda o los puntos se alejan más y más del poste. Entonces, de nuevo, cuando teta es positivo y n es negativo. La espiral es en sentido horario. Entonces, el signo de ni teta determina la dirección de la espiral, y también determinan qué tan lejos están los puntos del polo o qué tan grande o pequeña es la espiral. Resumamos nuestros hallazgos. La ecuación polar R es igual a n teta es la espiral de Arquímedes. A medida que aumenta el valor absoluto de teta, aumenta la distancia desde el punto al polo. A medida que aumenta el valor absoluto de n, la distancia desde el punto del poste también aumenta. Si n veces teta es positivo o mayor que cero, la espiral de es en sentido antihorario. Y si n veces teta es menor que cero o negativo, la espiral es en sentido antihorario. Espero que hayas encontrado esto útil.